Un total de 14.312 iniciativas y proposiciones con un punto de acuerdo fue presentado en el curso de 2017 ante los Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, según datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos y Estatales 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El SEMPRE 2017 detalló que el 73.6% de estas propuestas, 10.534, se turnó a comisiones legislativas para su dictaminación. Asimismo, en el Pleno de los Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, se discutieron 9.537 iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo de las que fueron aprobadas en dicha instancia el 80.9%, 7.715. El INEGI agrícola en el año anterior se reportó la presentación de iniciativas de ley en una proposición del 32.1% del total, 22.1% iniciativas con proyecto de decreto de reforma y 7% de iniciativas con proyecto de adición, mientras que el 72.7% de las proposiciones con punto de acuerdo correspondiente a 2016 fueron de exhorto. Asimismo, se mencionó que el Poder Legislativo en las entidades federativas dispuso de 1.069 comisiones legislativas y comités de trabajo, de las que el 84.9%, 908, fueron comisiones legislativas ordinarias. Estas instancias atendieron, en un 4.2%, temas o asuntos de justicia, el 4.1% de gobernación y puntos constitucionales, y el 4.1% de hacienda, presupuesto y cuenta pública. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.